En este caso nos acompaña doña Cristina Teniente, que es vicepresidenta del Gobierno de Extremadura. Doña Cristina, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos en una feria que rompe moldes y de momento nos vamos a más de un centenar de expositores. ¿Algo habrán tenido que ver ustedes, no? Pues simplemente hacemos lo que hemos dicho que tenemos que hacer, poder acompañar al sector, acompañar a los empresarios en su aventura y en este caso, que estamos hablando también en esta feria muchísimo, de apertura de mercados, de proyección hacia el exterior y de internacionalización, que nos está dando los mejores datos, las mejores cifras y que son como pequeñas luces en este túnel oscuro de la crisis, pequeñas islas que nos invitan a la esperanza y a confiar en que nuestras empresas de verdad nos van a marcar el camino de la salida de esta situación. Una inteligente estrategia eso de traer al importador y además invitarle a que le cuente a todo el mundo cómo se vende en su país de origen. Evidentemente, yo creo que hay que reinventarse y los procesos se reinventan, las empresas se reinventan y la administración en los cauces que tiene de acompañar al empresariado, a nuestro tejido empresarial, tiene que reinventarse también y por lo tanto es importante el intercambio de experiencias. Pero yo creo que los datos que se han puesto hoy encima de la mesa nos dan no sólo calificativos a estos procesos, ya hay datos muy reales de las empresas, los puntos de venta que están implantados en el exterior. ¿Cuántos tenemos ya en planta? Pues hemos pasado de en torno a 30 en 2011 a lo que va de 2012 más de 700 fuera de España y por lo tanto no son adjetivos calificativos, son datos, son contenedores que están saliendo ya fuera de España y fuera de Extremadura para que nos ayuden todos estos procesos a que esos datos también de las exportaciones donde nos dicen que Extremadura es de las regiones que mejor está avanzando en esa dirección, multiplicando por cuatro los datos de la subida de exportaciones a nivel nacional, nos señalan cuál es el camino que tenemos que seguir y esto está empezando. Lo importante de esto es que nos demos cuenta todos que en este proceso, en este mundo cada vez más globalizado, las soluciones no están sólo aquí, hay que tener los horizontes mucho más amplios y en Extremadura no sólo tenemos y somos conscientes de la calidad de nuestros productos y el sector agroalimentario es seña de lo que es nuestra marca de calidad. La marca Alimentos de Extremadura, bajo el paraguas de marca España, triunfa en el mundo. Pasamos de la promoción a la acción, por lo que podemos observar. Evidentemente y como decía, hemos trabajado durante este año en que Alimentos de Extremadura no sea sólo marca promocional sino que se convierta en proyectos, es decir, no invertimos en promoción de la marca, invertimos en los productos, invertimos en las empresas que llevan nuestra marca y creo que eso es un salto de calidad que ayuda también al sector empresarial y ayudando al sector empresarial ayuda a toda la región en ese desarrollo económico que necesita nuestro tejido productivo. Algún ponente decía que casi ya menos calidad porque los mercados ya estamos con mucha calidad y más invertir por parte de las empresas en hacer las cosas bonitas y en hacer fotos algo mejores que con el móvil. Sí, sin duda, tiene que influir, pero nosotros es que la calidad la llevamos. Si a eso le acompañamos de llevar el producto de la mejor manera en su presentación, en su diseño, en cómo llega al cliente, pues es un valor añadido, pero no olvidemos que la marca ya está implícita, en la marca ya está implícita ese sello de calidad que acompaña a los productos agroalimentarios extremeños y que tiene tan buena acogida dentro y fuera de España. Pero se ha dado ese salto de que la venta o los puntos de venta pasen de ser más, o no solo a nivel nacional, sino abrir fronteras y vender al mundo una imagen no solo de calidad, sino de proyección de futuro, de actividad económica y de empleo. Estamos hablando en último caso de empleo y este tipo de mercado requiere un empleo de calidad. Sin duda, y eso es algo en lo que estamos también incidiendo. Decimos que la formación es uno de los elementos que tiene que ser estratégico, estructural en relación de gobierno, y estamos absolutamente volcados en reinvertir también los procesos formativos para que no nos encontremos con que una gran parte de nuestros desempleados, que tenemos en torno a 100.000 prácticamente o exiguamente han completado su fase de lo que se considera estudios obligatorios. Y tenemos que dar también esa formación a nuestra fuerza laboral y a nuestro tejido empresarial, en los procesos que, como digo, en un mundo cada vez más globalizado, más competitivo, es esencial que desde la Administración acompañemos también en esos instrumentos que tienen que tener los empresarios y que tienen que tener nuestros trabajadores, porque de nada sirve que al final se pudiera activar empresarialmente en nuestra región si no hay una fuerza laboral preparada para incorporarse a ese mundo empresarial. Por lo tanto, hay que hacer mucho, hay mucho camino por andar y hay que invertir mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos recursos en ese afán. Pues desde aquí le animamos a que usted invierta todos esos esfuerzos que nos consta por su actividad diaria, casi frenética, que no escatima en ello. Darle las gracias por estar ante nuestras cámaras y animarla a que no desfallezca en el camino, que falta nos hace que nos vaya bien. El esfuerzo, sin duda, fundamentalmente es el de nuestros empresarios, que son el motor y desde luego nosotros confiamos en ellos plenamente porque ellos son los que nos marcan el camino de la salida de la crisis. Gracias por ver el video.